¡Hey! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo muy profundo y es que vamos a ver la conexión que tiene México con la Biblia. Estás escuchando bien México con las profecías de la Biblia. Creo que es un vídeo muy bueno, muy interesante y sobre todo para conocer un poquito más de la historia ancestral que tiene México detrás. Si quieres apoyar el canal totalmente de forma gratuita, dejando un comentario, alguna recomendación, dejando tu me gusta y suscribiéndote al canal es totalmente gratuito y lo valoro un montón. Así que vamos a verlo porque creo que la verdad que vamos a aprender cositas. Vamos a aprender cosas y sobre todo vamos a conocer algún misterio que ya sabéis que en este canal los misterios nos gustan mucho. México en la Biblia. Para muchos eruditos mexicanos y expertos en teología parece importante encontrar algún sustento dentro de la Biblia que confirme la posible evidencia de la nación mexicana dentro de los escritos sagrados. Pues al parecer parece importante encontrar algún vínculo fuerte o una conexión entre la nación azteca y los distintos pasajes bíblicos. Eso es lo que estaba pensando, digo que la nación azteca, la nación azteca tiene que aparecer seguramente alguna simbología, tiene que aparecer cosas y vamos a descubrir. Más que nada iba por ahí el tema de investigarlo, el tema de conocerlo porque los antepasados mexicanos, vaya historia tienen. Esta búsqueda de encontrar algún hallazgo que compruebe dicha teoría, responde a una necesidad de encontrar respuestas e interpretaciones a los diversos acontecimientos futuros de origen bíblico y proféticos, donde tarde o temprano quedaría involucrada la nación azteca. Seguro vaya. Pero en realidad, ¿la nación de México aparece dentro de la Biblia? Esta pregunta ha dejado desconcertados a los diversos estudiosos y expertos en la Biblia, al no saber cómo vincular a esta nación dentro de los escenarios bíblicos mundiales. Cuando se les pregunta, unos lo niegan, otros no, pero no saben cómo dar una respuesta sustentada. La respuesta para muchos es que sí aparece, y es concretamente en los libros de Daniel y Apocalipsis. Para muchas religiones, las grandes potencias antiguas de tiempos de la Biblia, así como de tiempos actuales, aparecen en forma de grandes monstruos o bestias híbridas, cada una representando a una potencia del orbe, tanto del pasado como del presente. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, cuatro repilantes bestias salen del mar, un león alado, un oso con dos costillas en la trompa, un leopardo con cuatro cabezas y dos alas, y la última, la más espantosa que las anteriores, una bestia con diez cuernos, fuerte y devoradora, parecida a un reptil gigante. Las cuatro horribles bestias representan al reino se cayeron, como Jerusalén, el imperio de los caldeos, el imperio de los medos y los persas, Grecia y Roma. Imperios se cayeron y desaparecieron. Yo voy a decir una cosa, el tema de, por ejemplo, Egipto, a nivel popular, tiene como mucha publicidad, y eso incrementa que la gente lo conozca y se interesa más por ello. Pero la cultura checa y la cultura romana, creo que son las dos más importantes de la historia. Otros que volverán a resurgir, cuyos reinos se extienden hasta nuestros días. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, concretamente en los capítulos 11, 13 y 17, donde imponentes bestias híbridas, salen del abismo y del mar. En el capítulo 13, Juan el apóstol de Jesús, ve a una espantosa y salvaje bestia salir de los mares. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas. Era como un leopardo, tenía patas de oso y boca de león. También aparecen otras bestias, como una que sale de la tierra y otra bestia de color rojo. Estas bestias del libro de revelación de Juan, significan o representan a imperios o potencias mundiales de la actualidad. Como lo son Rusia, el imperio británico, China y sobre todo al imperio anglosajón estadounidense. ¿Pero en dónde aparece México? Antes de que diga dónde aparece México, que tiene que aparecer 100%, ¿no creéis que la Biblia tiene mensajes que si eres capaz de descifrarlo, te están diciendo lo que está ocurriendo en la actualidad? Si lo piensas, la gente que lo haya leído, la gente que lo haya visto, la gente que sea católica, tiene una simbología que si la descifra puede llegar a interpretar lo que estamos viendo hoy día, incluso lo que va a pasar un poco más adelante. Según muchos, México podría venir de la mano de sus imperios, pues porque la potencia anglosajona arrastraría a la nación mexicana a estar dentro de este escenario profético. México sería descendiente de la tribu de Manases. A los aztecas se les apareció su dios Huitzilopochtli y les mandó que salieran y fueran a la tierra prometida, donde vieran la señal a un águila devorando a una serpiente. Su dios les dijo que iba a andar con ellos y les cambió el nombre llamándose Mexicas. Desde entonces, Dios saca a Egipto a su pueblo los hebreos, hace su tierra prometida. También les había cambiado el nombre Israelitas. Los aztecas, en su trayecto fueron echados a un lugar donde había muchas serpientes y les mordían. Los israelitas llegaron a un lugar con muchas serpientes, donde los mordían. Para evitarles daño, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente. Cuando llegaron a la tierra prometida, los aztecas establecieron una celebración, el fuego nuevo cada 52 años. Los israelitas desde ahí celebran el jubileo cada 50 años. Es importante mencionar que el ascenso de México como una potencia mundial podría colocar al país obligatoriamente a estar dentro de los asuntos mundiales relacionados con las profecías bíblicas, pero eso sobre el tiempo lo dirá. Lo anterior muestra cómo el país podría aparecer dentro del sagrado libro. La cosa es que el tema de lo que he dicho antes de la Biblia es que si la descifra puede llegar a ver un poco como el futuro, interpretarlo. Si os dais cuenta, esto es lo que hacía la nación azteca. Los mayas, todo este tipo de cultura antigua, podían descifrar las estrellas, los astros. Lo que pasa es que el calendario maya duraba hasta hace poco y hay un tope en el que se interpretaba como que será el final de la Tierra y hay una teoría bastante chula en el que se dice que realmente el año en el que estamos está 100 años adelantado al tiempo real de historia en el que estamos. O sea que puede ser que dentro de 89 años realmente sea el fin de los tiempos. Es una interpretación que te dejan por ahí diciendo que realmente por un acontecimiento histórico se adelantaron 100 años de historia al calendario del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces realmente eso nos haría a nosotros vivir en el siglo anterior. Lo único que lo interpretamos como que estamos ya en el 2022, pero realmente estaríamos 100 años antes, ¿sabes? O sea, es un poco lío. Por eso me resulta tan interesante. Junto a otras potencias de la actualidad, pero sin saber interpretarlo. Ya sea que sea descendiente de la tribu de Manas es la tierra de la abundancia, o sea parte de un reino fragmentado o dividido de alguna de esas otras potencias, o un imperio que está por arribar y que podía llegar en cualquier momento. Resulta importante desentrañar estos sucesos y símbolos bíblicos que podían tener una fuerte relación con México y colocar a la nación dentro de toda esta sucesión de reinos que van y vienen y que han sido objeto de múltiples interpretaciones. La verdad que eso, las interpretaciones ya va de cada uno, cómo lo quieras interpretar, cómo lo quieras ver, la creencia que tengas, lo que has aprendido, también cómo te crían de pequeño, pues te hace de mente más abierta o de mente menos abierta. Quiero que me pongáis los comentarios porque creo que es bastante interesante y averiguaremos un poquito más en directo. Tenéis el enlace en la plataforma morada para los directos. Todas las noches vamos a estar por allí. Menos dos días a la semana, cinco días vamos a estar haciendo directos. Y aparte de lo que vamos a hacer, algún día que otro investigaremos cositas de estas que van a ser muy divertidas y muy interesantes, en plan así estar hablando con vosotros, que me podéis estar poniendo en vivo, contestaros, creo que va a estar bastante bonito. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.